¡Suscríbete al canal! Con un personaje tan impulsivo, tan psicópata, se le puede sacar mucho jugo. ¿Qué pasó, Rutila? Ven acá, mi hija. El feyo podría ser, creo que un personaje mexicano del norte, como para aprender de sus formas, sus dichos, su acento, la postura que tiene, la música. Si lo que pretendes es hacer negocio en nuestro patio, lo pides, cabrón. El paso oficial es que usted se viene con mamadas. Y el otro, hay otro que dice, no, pero es muy grosero. No, sigamos. Gracias. 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 Gracias.